Hoy les presento la sección Bogotá itinerante, nueva sección de la máquina del tiempo. Bogotá abierta, Bogotá curiosa, Bogotá atenta a lo que pasa en el mundo. Bogotá también haciendo presencia en el mundo. Yo soy Olga y hoy estamos en el Museo del Quai Branly. Es un bello museo parisino que fue inaugurado hace unos 15 años por Chirac. Y que reúne obras de lo que se llama aquí artes primigenias. Es decir, todo lo que no se considera herencia directa de la cultura europea. Todo lo que no está en el lufre, por decirlo esquemáticamente. Obras de Oceanía, de África, de Asia, de América. Este museo alberga también exposiciones temporales. Estos meses que acaban de pasar, hubo cuatro artistas colombianos especialmente invitados aquí, con fotografías, con videos. Sobre esta exposición vamos a conversar con Christine Barth, que es la comisaria y organizadora de esta exposición. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha estado de la cultura europea? ¿Qué ha estado interesado a estas artistas colombianos y exposición a las exposición aquí? Yo fui a ir en Colombia hace dos años. ¡Ah! ¿Vas estén en Colombia? Sí, yo fui a un séjour muy corto, pero vi a ver muchas cosas. Yo fui a encontrado muchos de personas que me dieron muchas pistas. Y, finalmente, cuando yo vine y discutimos de diferentes proyectos, yo dije que había visto cosas extraordinarias en Colombia, cosas que no se ve nunca aquí en Francia. Y es una de misión del museo. ¿Qué ha estado más amada de Juan Manuel Echavarria? José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel Rojas y Oscar Muñoz? ¡Ah, eso es una cuestión difícil! ¡Sí, yo sé! ¡Ah, eso es una cuestión difícil! Porque, sobre todo cuando se construye la exposición, se construye como un todo, y a veces, obviamente, hay muchas piezas que se mantienen más en valor, más significativas, pero también lo importante, es cómo se pasen de una a la otra. Entonces, los líos. Entonces, empezamos la exposición con las piezas de Juan Manuel Echavarria, con las fotografías de la serie de aquí. Y, después, tenemos una pieza con las imágenes de los animales, el viejo que se llamaba el testigo, y una vache en frente, y estaban pas en vis a vis. Y, por el gran lado, tenemos la serie Cortés del Florero, que es una serie, creo, muy importante, donde hemos mostrado esta imagen de esta serie, que son las famosas fleuras, recomposadas a partir de los osmos humanos, que son también rappelos de las plantas botanicas. Y, después, con la video Guerra Ipad, es un enchaînamiento con las piezas de José Alejandro Estreco, con las instalaciones con videos, con diferentes formas, y, por la primera pieza, que era la video Véronica. Después, hay una pieza que se llama El Caballero de la Fée, que es una pieza que es bastante frappante, que es una gran proyección, con las imágenes de la arquitectura de la presencia, que es la presencia del Palais de la Justice de Bogotá en 1985, con un texto de Kierkegaard que viene a inscribir en negativo, y, con esta imagen, y, con la imagen. Luego, hemos ido a la espace de Miguel Angel Rojas, donde había muchas cosas, muchas imágenes, notamment, de la serie Faenza. ¿Voy conoce Faenza? ¿Sabe lo que es? Sí, bien sûr. ¿Oes hablo a Bogotá? Yo no fui al teatro, no fui a visitar el teatro cuando fui a Bogotá, pero he visto las fotografías de Miguel Angel Rojas, una cierta visión de este teatro. Y también he visto este trabajo que se llama Mirando Laflor, que es una instalación con dos grandes imágenes fotografías y una video en el centro, que es una instalación importante. Después de las imágenes muy blancas de Miguel Angel Rojas, llegamos a las imágenes muy blancas de Oscar Munoz, y también la serie Impressionnesse Debiles, construida con estas imágenes de presas que se reutilizan, que se modifican, que se renden flúes, sobre las que ella interviene para modificar el contraste. Y entonces, era un ensemble que funcionó muy bien. Vamos a continuar esta exploración de nuestro lado. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vos. Gracias.